¿Y quién de estas tres apreciadas mujeres logrará coronarse como Miss Universo? Solo una de ellas logrará ser la triunfadora. Señorita Cancún. Directamente desde el fondo del mar, la señorita Cancún nos regala esta grandiosa pasarela. Con un imponente collar de perlas, ella es señorita Cancún. Señorita Arenitas. Directamente desde el fondo del bikini, nos regala esta hermosa pasarela, la señorita Arenitas. Con una cintura con el 90-60-90, ella es la señorita Arenitas. Y con ustedes, directamente desde el infierno, llega la señorita Miss Diabla. Con ese cuerpo y esa cara extraterrestre, y con unas arcilas peculiares, ella es la señorita Miss Diabla. Aplausos para ella, por favor. Y el momento que todos estaban esperando. Una de ellas es la ganadora. Comenzamos. Segunda finalista. Miss Fondo de Bikini. Un paso adelante, por favor. Entrega el premio nuestro modelo. Felicidades, señorita Fondo de Bikini. Miss La Diabla y Miss Cancún. Un paso adelante, por favor. Una de ellas es la ganadora. El resultado final es el siguiente. Miss Universo es... Miss Cancún. Y la primera finalista es Miss La Diabla. Momento de coronación. Un momento único como este. ¿Qué? ¿Qué está pasando?